Hola amigos, encontrándonos en el Cerro del Cuarto, a un costado mío se encuentra lo que es la Estación de Policías y quiero que pasemos para que veamos las condiciones en las que hoy se encuentra. Los habitantes de la zona cuentan que desde hace cinco años esta Estación de Policías está completamente deshabitada. Los policías sin armas, sin una seguridad suficiente, simplemente no han querido regresar, por lo que esas instalaciones, más que de la seguridad para toda esta zona, han servido para el vandalismo de la misma. Hay personas también que cuentan que a partir de las cuatro o cinco de la tarde empiezan a llegar grupitos de personas para drogarse en el interior de las instalaciones y que a veces traen hasta una escalera para subirse al segundo piso y utilizarlo de cuarto de estancia. Eso es lo que en su momento era la entrada a las instalaciones. Ahorita la podemos ver trabada, la soldaron y el único ingreso que tienen las personas es por esta ventana. Las personas que quieren ingresar a la parte superior tienen que poner una escalera de madera o al menos un banquito que los ayude a subir ya que no está muy alto. Son dos metros los que mide del suelo hasta la segunda parte. Así es que fácilmente si otra persona lo ayuda a subir y luego lo sostiene de arriba es muy fácil el ingreso. En la parte de arriba no podemos entrar pero en lo que podemos ver que es el cuartito de a un lado el cual también consta de un baño se encuentra en pésimas condiciones con olor a orina y heces fecales. Podemos ver restos de comida, zapatos, ropa, pintura, tíner y bueno algunos otros artículos como encendedores los cuales los utilizan para drogarse. La gente de la zona nos comenta que esta propiedad le pertenece al barrio minero que es el que está detrás, toda esta calle de atrás. Donaron este pedazo de tierra para que hubiera vigilancia en la zona pero desgraciadamente las autoridades no pudieron contra el vandalismo y la delincuencia de la zona por lo que decidieron abandonar las instalaciones y dejarlas abandonadas. Eso desde hace cinco años. Lo que la gente pide ya no es retomar lo que era la caseta de policía porque la realidad es que no sirve para nada porque ellos como dicen no cuentan con armas, no cuentan con lo necesario para realmente soportar un ataque o hacerle frente al crimen. Así es que lo que más pueden ver ellos el uso de esta zona es que lo hagan un espacio de albergue para las personas indigentes que hay en la ciudad ya que muy cerca de aquí se encuentra el comedor comunitario y puede servir como espacio para que ellos vengan, estén un ratito y al menos en la época de lluvias o en la de calor tengan un lugar en donde refugiarse y donde dormir. Lamentable el cómo se encuentran las instalaciones lo que algún día fue la estación de policías aquí en el Cerro del Cuarto. Pero bueno, todo esto se queda al criterio de la ciudadanía al criterio de las autoridades que quieran hacer con este espacio si lo quieren hacer de nuevo una caseta si quieren tomar las iniciativas ciudadanas hay que ver qué pasa. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Charlie Zamora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!